Bad Bunny gratis en Ciudad de México, Sheinbaum apoya a AMLO y, destapa, fecha. Luego de que este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, hizo una invitación pública al cantante puertorriqueño, Bad Bunny, para presentarse en el Zócalo en un show gratuito, este jueves la jefa de gobierno apoyó tal propuesta y dijo que ya puso manos a la obra. La mandataria capitalina señaló que el concierto gratuito de Bad Bunny en el Zócalo es una petición constante en sus redes sociales y aseguró que actualmente el cantante puertorriqueño es de los más escuchados. Refirió, acerca de cómo avanza la negociación con productores de Bad Bunny para llevar al artista al Zócalo capitalino, Sheinbaum pardo, dijo que están ya en contacto tanto con ellos como con Presidencia, para ver en qué fecha podría presentarse y si acepta la invitación que hizo AMLO. Al ser cuestionada sobre si en 2023 podría llevarse a cabo el concierto gratuito de Bad Bunny en la CDMX, la mandataria capitalina respondió, sí, ojalá, vamos a hacer todo lo posible. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.